89-80 Recupera del Corral Y Alfonso del Corral consigue otra canasta más Ante el desconcierto prácticamente absoluto en 40 segundos de la tribuna de Zagreb Que ha perdido en 40 segundos totalmente los papeles Tras en Petrovich Ha escupido Petrovich Aneiro Ha escupido Petrovich a Neiro Y ahora Neiro deja que acabe la jugada Le vuelve a escupir, le vuelve a escupir, es la segunda vez Las relaciones públicas del equipo yugoslavo durante toda la semana En la ciudad de Cádiz y otras ciudades Se han venido abajo ante la mala educación de Tras en Petrovich Dos veces, una cuando iban corriendo después de la jugada anterior Le escupió protestando de la acción que había protagonizado Petrovich y Romay Y después le ha vuelto a escupir Cuando ya había detenido el juego y le había indicado la técnica Debe abandonar la pista Drasen Petrovich Qué lástima señoras y señores que un jugador de estas características tan impresionante Y con él lo hace toda la Cibona Al final La Cibona abandona la pista Pues vamos, ya tenemos Follón No, no, no lo abandona porque hay un hombre mucho más responsable No, Novosel Petrovich había llamado a sus compañeros Todos se habían ido al banquillo Novosel ahora les ordena que hay que seguir jugando Pero solo hay, ahora sí hay cinco jugadores Había cogido Drasen por su cuenta Y se los había llevado todos hacia el banquillo Pero se ha impuesto, se ha impuesto el sentido común Decíamos que es una lástima que un jugador tan sensacional como Drasen Petrovich Con unas características en algunos instantes No sepa dominar sus nervios Y ocurra lo que ocurra Se ha descompuesto Petrovich cuando ha visto los tres ataques consecutivos del Real Madrid En un momento en que parecía que tenían opción de ganar el partido De remontar el partido los jugadores de la Cibona Esas tres acciones fulgurantes del Real Madrid Que le han dado prácticamente la victoria Han culminado con un ataque de Drasen Petrovich Taponado muy bien por Fernando Romay Y a continuación la descalificación Ahora el partido no continuará porque Petrovich tiene que abandonar el banquillo Y ahora el hombre de la Cibona en España Está tratando de conmonter a Novosel Que no puede estar Petrovich en el banquillo Ahí está Ahí está la discusión Novosel Con José Luis Arífaga Y está todo parado Los jugadores lógicamente se van enfriando Faltan dos minutos, once segundos Para que el partido termine Y noventa y tres ochenta para el Real Madrid Cuando ha ocurrido el incidente Y el público no está, digamos, como se suele decir en el ajo No se está enterando porque se está dedicando a hacer la famosa ola mexicana Exacto Y no sabe porque no se juega No están... Bueno, pero se están divirtiendo también Y de este modo, pues el rato va pasando Drasen Petrovich Continúa RKR sentado en el banco No se quiere marchar Y Arífaga está continuamente intentando convencer a Mirko Novosel De que debe abandonar Las dependencias deportivas Exclusivamente E irse ya hacia los vestuarios Y mientras tanto se ha entrado ya En este momento En que todo puede ocurrir Desde que el juego continúe Que sería lo más normal Lo más deportivo Puesto que quedan otros partidos Para que concluya este torneo Ahí está Ballesteros con Mirko Novosel Evidentemente enfadado Y no piensan Ballesteros y Neiro No piensan continuar el partido Tienen toda la razón Y ahora ya Ahora se va a ir Petrovich Y atención porque vamos a ver Cómo reacciona Camino del Vestuario Bueno, de momento va cantinamente hacia el vestuario No ha pasado nada Se ha ido hacia los vestuarios Y el partido va a reanudarse Para dar cumplimiento a estos dos minutos Once segundos que quedan Para el final del mismo